Cumbia 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 Porque la gran institución se presenta Y son los que en verdad las arman Ya llegó y hasta aquí Tú sabes quién llegó, quién regresó Los papi de ese tres anegodazos Cuando ustedes penaban Ya regresé más ranquio que todos ustedes You know how it is Hacen las manos mamita Mantengan las manos alzadas Porque la gran institución se presenta Y se quedan sin hablar Hacen las manos mamita Mantengan las manos alzadas Porque la gran institución se presenta Y son los que en verdad las arman Rico Rico, rico, sabroso Zumba Allá pa'l cuadro En Minneapolis El gabacho, brother Ya tú sabes quién lo quiere Hacen las manos mamita Mantengan las manos alzadas Porque la gran institución se presenta Y se quedan sin hablar Hacen las manos mamita Mantengan las manos alzadas Porque la gran institución se presenta Y son los que en verdad las arman Mantengan las manos mamita 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 Mantengan las manos mamita